¡Puro Sax USA! ¡Puro Sax USA! No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré ¡Qué bonita! Que se ha dueñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando sola en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Tocándolo más de rol Tocándolo más de rol ¡Puro Sax USA! ¡Sup! 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 Y con puro sabor Mi alianza norteña ¡Agui, wii! ¡Agui, wii! Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miren, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Puro Sacks USA